¿Dónde lo has visto? Para el tomico de heredia Suena muy bien Suena muy guay Una amiga no tomamos nada La otra es la que han tocado, me siento nada más grave La asfixia por el camino ¿Lo has visto? Y ella se convirtió en hombre A razón del foco ¿Vamos? Es que me digo que no me danza Si, esta no fuera la única manera De llegar a ti Y si las palabras no se hubieran perdido Y no escucharas a todo el mundo Pero a mi la victoria no sería así Porque mi tonal empieza A ti 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 Porque aquí hay mucha que la manda a mi carajo Pero yo si a ti te amando Será, o si no, ya gritará No supe a ti lo mejor, no supe a ti lo No suelo llevar pa' peligro Pa' preguntar lo que hayas hecho No supe a ti lo mejor, no supe a ti lo No suelo llevar pa' peligro Pa' preguntar lo que hayas hecho